Amigos, muy buenas tardes. Me informa uno de mis colaboradores que esta mañana, esto es una noticia de último minuto, que esta mañana hubo un fuego intenso en la fábrica de papel de testigo que está ubicada en el municipio de La Liza, en la ciudad de La Habana. Por favor, si usted vive en el área y tiene información que pudiera corroborar esta noticia, déjenos saber por las redes sociales, pero además si tiene también fotografías o tiene más detalles de cómo comenzó este terrible incendio, hágamelo saber por privado. Es importante para que las personas en el área sepan que un incendio en un lugar como este podría empeorar la calidad del aire debido a la toxicidad de los productos que se usan en ese lugar. Y es importante alertar a las personas que son asmáticas y también que tienen problemas respiratorios. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube, donde puedes conseguir mi información de todo lo que sucede a los cubanos en la isla y también lo que le está sucediendo a los cubanos en la diáspora. Confío en que usted me dejará saber y me dará a conocer nuevos detalles sobre esta noticia que todavía está en desarrollo. Gracias.